Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona muy especial, Francisco, que trabaja en Core AI. Él nos va a contar qué hace allá y sobre todo qué hace la compañía. Adelante, Francisco. Ok, Felipe. Bueno, primero muchísimas gracias y buenas tardes o buen día a las personas que están nos escuchando. Soy Francisco Chan, soy el VP Senior para Latinoamérica de Core AI. Básicamente somos una empresa que desarrollamos soluciones de inteligencia artificial conversacional para ayudar, para brindar a nuestros clientes a mejorar su servicio al cliente o sus ventas, de así lograr una satisfacción mejor a nuestros clientes. Francisco, para la mayoría de personas no es muy claro lo que es esta parte de la inteligencia artificial conversacional. ¿Estamos hablando de los modelos de lenguaje grandes o de qué estamos hablando? Ok, entonces voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una comparación, un ejemplo, ¿no? Perdón, yo no soy nativo de español, entonces mi español me sale un poco difícil. Está, está, está. Ótimo. Ok, muy bien. La verdad, la solución de inteligencia artificial conversacional de Core AI trabaja muy de cerca con los LLMs, ¿no? Los modelos de large languages, pero no es exclusivo. O sea, ¿qué es lo que básicamente los LLMs hacen? Hoy es básicamente escuchar o leer las preguntas y va a buscar una respuesta para las preguntas que reciben. Bien, la inteligencia artificial conversacional va más allá, o sea, no solamente respondiendo las preguntas, pero también estimulando, haciendo con que esta experiencia sea una conversación. O sea, así como nosotros estamos hablando, o sea, no solamente tú me haces la pregunta y yo les expondo. Si no, estamos conversando y estamos trocando informaciones. Y lo más importante, la solución de Core AI también va más allá de solamente intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, nosotros ofrecemos la solución para la problemática del cliente. Entonces, imagínate que, por ejemplo, estoy una persona que estoy consultando mi sueldo en mi cuenta y, bueno, encuentro un error. Entonces, inmediatamente la solución de Core AI, ya dice, oye, entiendo que tú estás con un error en tu saldo, quieres hablar con alguien, quieres registrar una reclamación y ya te trae, ya te propone el próximo paso para la problemática que encuentres. Francisco, una pregunta, ¿cuáles son los casos de uso más frecuentes? Más allá de servicio al cliente, ¿hay más casos y en qué verticales están ustedes actuando ahora? Ok, voy hablando primero de los verticales para después hablar de casos. Básicamente, Felipe, nuestra solución tiene un fit, ¿no? Muy natural en todo lo que es B2C, Business to Consumer, ¿ok? Entonces, ahí podemos empezar en bancas, en aseguradoras, en empresas que ventan por menor o los e-commerce, que tienen que trabajar con grandes volúmenes de clientes, ¿no? Y ahí, ¿para qué? Para, obviamente, resolver las dudas que el cliente tiene, resolver las necesidades, por ejemplo, ¿dónde está mi pedido? Ah, quiero cambiar la dirección de entrega de mi último pedido. Ah, me llegó el producto equivocado, quiero devolver, quiero cambiar. O, me encanta ese producto, quiero comprar más, quiero comprar otros colores, ¿qué colores ustedes tienen? ¿No? Entonces, o sea, los casos de uso pueden ser servicio al cliente para resolver el ticket, pero también en ventas, ¿ok? Te digo que hoy tenemos clientes hasta en una, ¿cómo se dice? Pizzería, donde el cliente hace pedidos de pizza, utilizando inteligencia artificial. Francisco, aún hay gente que le tiene un poco de miedo a los bots, ¿sí? Dicen, oiga, a mí me afana llegar a un punto en donde, por así decirlo, el árbol de decisión no me da y quedo encerrado. ¿Ustedes aún dan la opción de que la persona, si no encuentra, básicamente, la ayuda del caso pueda ir al servicio al cliente, o eso cada vez se ve menos? Mira, toda, digamos así, la innovación, la tecnología que revoluciona la sociedad, también que siempre genera un poco de miedo, un poco de incertidumbre, así como vimos en otros casos, cuando venía internet, cuando venía celulares, ¿no? Entonces, eso les quiero tranquilizar a las personas de que inteligencia artificial nada más es una innovación, una tecnología que viene a ayudar a las personas. Obviamente, hay gente que, como tú dijiste, ¿no, Felipe? Que tiene un cierto miedo, sí tenemos la opción de que el cliente pueda seguir hablando con agentes, hablando con operadores, pero nuestra solución, la solución de inteligencia artificial de core, en vez de, en vez de, digamos así, comunicar directamente con el cliente, pasa a tener un rol, una responsabilidad de apoyar al operador para que el operador pueda brindar un servicio mejor al cliente. Entonces, voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo, el ejemplo que yo estaba comentando es de que el cliente descubrió un error en su cuenta y quiere hablar con un operador. La solución de inteligencia artificial al identificar este problema ya inmediatamente sugiere las soluciones al operador. Por ejemplo, si averigüe si su tarjeta de banco está danificada o está perdida, si quiere abrir una consulta de, como se dice, de... Un tiquete de soporte. Un tiquete, exactamente, un tiquete de soporte, perdón, sí. O entonces, simplemente quiere contestar las últimas compras que ha realizado en su cuenta. Y con eso, o sea, la gente puede escoger de las sugerencias que la inteligencia artificial trae para ya, de una forma rápida, ayudar al cliente. Francisco, ¿cómo es el modelo para hacer el onboarding al cliente? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacen para meter ese modelo de negocio en la solución que ustedes ya tienen? Y más o menos, ¿cuál es el tiempo típico y el costo si se pudiera dar un estimado? ¿O cómo cobran ustedes? Ok. Mira, el onboarding, obviamente eso depende de la realidad de cada cliente, de escenario de cada cliente, ¿no? Pero el onboarding siempre lo sugerimos que se haga de una forma paseada, ¿no? Por etapas. Entonces, por ejemplo, se puede empezar primero con onboarding de nuevos clientes, ¿no? O después pasando para onboarding de cliente VIP o de cliente que está en una cierta campaña, etc. Y eso no solamente por el lado externo con los clientes, pero también interno con los empleados, con los agentes. También nosotros queríamos que sea algo step by step, ¿no? Como los americanos dicen. Y la cobranza es una forma, tenemos una forma bastante flexible de cobranza que es por sesiones. ¿Qué es una sesión? Es una conversación entre cliente y el bot, ¿no? Entonces, en esta conversación se puede tener, no sé, decenas, centenas de interacciones. O sea, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Qué pregunta tiene? Entonces, eso, o sea, no se limita a cantidad de interacciones, sino estamos hablando de una sesión. O sea, si yo digo, tuve un problema con mi tarjeta, con mi pago, hasta que se soluciona, ¿eso es una sesión o es una sentada? La verdad es más allá, Felipe. Por ejemplo, si en una sesión de 15 minutos no puedo consultar mi saldo, no puedo pedir una tarjeta de crédito, lo puedo pedir para cambiar mi dirección de envío con la correspondencia. O sea, si todo eso está dentro de una sesión de 15 minutos, se cuenta una. Ah, perfecto. Y la verdad, eso es lo que, basado en nuestra experiencia, hoy tenemos más de 450 clientes alrededor del mundo. Hemos logrado de optimizar el tiempo de interacción entre el cliente y la compañía. Normalmente se toma más de 12 minutos promedio, 10 a 12 minutos promedio. Con nuestra solución hemos logrado de bajar hasta 4, 4 minutos y medio. Con lo máximo de 6 minutos se resuelve el problema del cliente. Francisco, una pregunta. Una pregunta. Los retos que estamos enfrentando actualmente en Latinoamérica, ¿son diferentes a los que hay en países del primer mundo? ¿O estamos todos empezando desde la misma parte? Yo diría que hay algunos desafíos, retos en común, y hay otros que es particular de América Latina. Los desafíos en común es la desconfianza por la tecnología, digamos, la preocupación por la seguridad de los datos, etc. Ahora, dudas o dificultades particulares son mucho basadas en lenguas. Aunque la gran mayoría de América Latina se habla español, pero tú sabes, Felipe, en Colombia hay el acento colombiano, México hay otro acento, y no solamente los acentos, pero también algunas palabras, por ejemplo, chévere. Sí, o el órale de México. Órale, exactamente. Entonces, esas son palabras particulares que el bot tiene que entender, tiene que entrenar para conocer. Para saber que en Colombia cuando se dice cancela, es pagar. Y que en México cuando se dice cancela, es suspender. Es otra cosa, ¿no? De acuerdo. Francisco, ¿y cómo hacen ustedes para garantizar la calidad de las respuestas del bot? ¿Cómo hacen para que, por ejemplo, no alucine? Que es otro de los temores grandes que tiene, no solo los empresarios, sino la audiencia. Sí, buenísima pregunta, Felipe. Muchas gracias por esta pregunta. En caso de Core AI, nosotros somos una empresa muy preocupada con la mejora, con la calidad de nuestra solución. Y de hecho que hoy la empresa tiene alrededor de mil empleados, pero 70% de esos empleados son desarrolladores, programadores. O sea, 70% de nuestra empresa estamos ahí trabajando en la mejora continua de la solución. Pero, como comenté ahora poco, en cada país, en cada región, en cada ciudad, tienen sus particularidades. Entonces, también contamos con una red de partner, de socios, resellers aquí en la región, que nos ayude, que nos ayuda a implementar, a conocer problemática de los clientes y traer estos problemas, estos escenarios, para que nuestros programadores, desarrolladores puedan entender la problemática y desarrollar, mejorar y traer solución para nuestros clientes. Entonces, básicamente, es nuestra capacidad en nuestra casa matriz, ¿no? Con nuestro gran poder de desarrollo y contar localmente con nuestro red de partner para ayudar. Francisco, una de las preguntas más difíciles, ya para cerrar, y es, ¿cómo te imaginas el futuro de este tipo de soluciones? Porque ahorita el presente es bastante avanzado, pero ¿qué va a pasar en un año? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que un año, quizás, vamos a estar mucho más perdiendo el miedo sobre esta solución, ¿no? Así como yo me imagino cuando, no sé si tú recuerdas, Felipe, algunos años atrás, la película Exterminado del Futuro. Sí, terminé. Cuando salía todo una, esto, sí, terminó, exactamente. Eso es lo que van a acabar con el mundo. Hoy, después de, no sé, 20, 30 años, sabemos que todavía el mundo no se ha acabado. No sé si tú recuerdas el Skynet de esta película. Claro. Decía que en 1997 se acabó el mundo, pero estamos en 2024 y nada, se acabó. Entonces, yo creo que en un año el mundo va a estar más, digamos así, perdiendo miedo, más abierto a aceptar la tecnología. Ahora, te garantizo, o mi visión, ¿no? Para en 10 años, en 5 años, Felipe, inteligencia artificial va a ser como agua que sale de la canasta, la electricidad que sale en el enchufe, que uno dice, mira, yo no consigo pensar cómo la gente vivía sin la inteligencia artificial, ¿ok? O sea, inteligencia artificial va a estar como electricidad, como agua. Como un commodity, básicamente, como el Wi-Fi, que ya damos por el que está ahí. Perfecto, como Wi-Fi, está perfecto. Así es, así es. Vale. Francisco, última pregunta, ¿dónde los encuentran ustedes? Si alguien está interesado en la solución, ¿cómo los contacta? Ok, tenemos aquí en América, bueno, nuestra casa matriz está en Estados Unidos, Orlando, pero tenemos equipo en México, en Colombia, en Brasil, y también tenemos socios, resellers, partners en todos los países de América Latina. Pero si ustedes quieren contactarnos, puede irse a nuestro sitio web www.core.ai, ¿no? O entonces envía un e-mail a mí, francisco.chan, arroba core.ai, y ahí con gusto te lo ayudamos, te lo apoyamos. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco, y próximamente te invitaremos de nuevo a hablar de otras soluciones de Core AI. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe.